Les habla Albert Contreras, administrador municipal y a nombre de nuestro alcalde, don Jaime González Ramírez. Me dirijo a todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna para dar a conocer un nuevo informe acerca de la ayuda social entregada por la Municipalidad de San Vicente desde el inicio de la pandemia por COVID-19. En cuanto a la entrega de cajas de alimento en cifras actualizadas al 17 de julio, el municipio ha distribuido en más de 52 sectores un total de 6.534 cajas de mercadería, de las cuales 3.932 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de AgroSuper, 2.102 cajas provenientes del Gobierno Regional, además informar que en los últimos días han llegado al municipio 2.000 nuevas cajas de mercadería que serán distribuidas entre los vecinos y vecinas que más lo necesitan en estos difíciles momentos. Por otra parte, en los comedores solidarios de la Municipalidad se ha puesto a disposición de la comunidad hasta el viernes 17 de julio un total de 10.468 raciones de almuerzos, cuyo desglose por sectores es el siguiente. Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 3.075 raciones. Escuela El Libertador de Callejones, 2.048 raciones. Escuela Guido Asís del Tambo, 1.960 raciones. En el Instituto San Vicente, 1.375 raciones. Y en el comedor solidario a domicilio en Requegua, 1.650 raciones. Informar también que a partir de este miércoles 22 de julio se sumará a un nuevo comedor solidario que estará ubicado en el Jartín Infantil Cristóforo Colombo, el cual entregará inicialmente 100 raciones de almuerzo a nuestros vecinos y vecinas que se han visto afectadas en su situación económica por sesantía, trabajos esporádicos o ingresos insuficientes. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos, exámenes médicos y suplementos alimenticios, sumado a los aportes en servicios funerarios y materiales de construcción, la cifra de solicitudes actualizada el viernes 17 de julio, haciendo un total de 254. Asimismo, a la fecha hay un total de 5.502 solicitudes transmitadas y en gestión del registro social de hogares. Finalmente, queremos reiterar los agradecimientos a todos los particulares, agricultores y empresas privadas que siguen donando alimentos a los comedores solidarios y les recordamos a la comunidad que para las solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de atención y evaluaciones sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla. Los instamos a cuidarse más que nunca, respetando las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, como el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos, con agua y jabón, el distanciamiento físico y quedarse en casa en la medida de lo posible, ya que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y que tengan buena semana. Muchas gracias.